Curso de Costura y Sastrería, Corte y Confección A través de este curso aprenderemos las técnicas necesarias para trabajar en costura y sastrería. Trataremos así también de generar un espacio donde compartir tendencias, novedades y recomendaciones de lo último en sastrería y costura. Historia de la moda Para complementar este curso sobre todas las técnicas de diseño y desarrollo de modas le recomendamos el curso Diseño de Modas y Alta Costura, de EducaGratis. Curso Inicial de Alta Costura, Falda El objetivo de este capítulo es que al término del mismo UD esté en condiciones de trazar, desarrollar y cortar faldas. En este capítulo presentamos un curso de corte y confección, en video, el que permitirá adquirir los conocimientos necesarios para confeccionar una prenda de vestir. Curso de costura y sastrería, corte y confección Desde lo básico como la realización de un molde, hasta la creación íntegra de camisas, polleras, etc. Cada detalle, los secretos y las técnicas para transformar y hacer arreglos en la ropa, como así también para diseñar diferentes prendas. Tema 4 Moldes y patrones En el siguiente manual se encuentran los patrones base de los siguientes productos. C.O.R.S.E.T., vestido básico de novia, vestido escote-bote o bañera, chaqueta con pinza de bolsillo y cuello sastre, abrigo cruzado, diccionario de la costura. El secreto del cuello chimenea, un vestido escote-bañera. El hombre actual El hombre de hoy debe proyectar una buena imagen en su aspecto personal. Debe vestir con colores clásicos y ropa conservadora, neutral, de calidad. El color de la corbata debe armonizar con la camisa, el traje y la piel. Protocolo empresarial y etiqueta masculina El buen ejecutivo se debe caracterizar por su comportamiento y presentación personal impecables. La elegancia y el estilo están definidos por la sencillez, la discreción y los buenos modales. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. La máquina de coser Video tutorial con explicación para conocer las máquinas de coser portátiles, lo esencial y básico para utilizarlas, conociendo las partes más importantes para darle uso. E-N-H-E-B-R-A-N-D o el hilo y otras cosas básicas. Patronaje y confección de vestidos Patronaje y confección de vestidos Libros recomendados de costura, sastrería, patronaje y moda Enlaces y referencias relacionados con costura y sastrería Curso de costura y sastrería, corte y confección Patronaje y afuación E studying